No me considero, pero de una u otra manera siempre estás metido en escándalo. Polémica, posada, carismática, sexy, siempre en el ojo de la tormenta. Ella sabe cómo salir ilesa de la boca del lobo. Se reinventa como quiere, como le da la gana, como nadie. Creo que nunca llegamos a hacer todo lo que hemos querido en la vida, porque día a día hay cosas nuevas, ¿no? Tras largos meses de ausencia televisiva, la platinada y voluptuosa Maribel Velarde regresó a las pantallas y, atención, no está embarazada como muchos creíamos, pero sí recargada para poner a la farándula de vuelta y media, como ya nos tiene acostumbrados. Tú tienes que ir a estar metida en un escándalo. Cuando alguien se acaba en un medio de Maribel tal cual, y era mentira, yo me reía de eso, de decir, ah, pero me están sacando en un diario. Entonces ya la gente se hacía un estereotipo. Si en algo he pecado o he errado en mi vida, es formarme ese estereotipo yo misma. Yo me lo gané. Pasó de bailarina a vedette, de actriz cómica a empresaria. Quiso ser periodista y se comió libros enteros por cinco años en la universidad, mientras su vertiginosa vida pública casi le empujó al vacío. Si cometí el error, pues lo cometí. Soy ser humano y tengo derecho a equivocarme. ¿Algo que quisieras borrar? ¿Borrar de mi vida? Creo que no. Creo que todo está dado porque Dios lo quiso así. Luego, ante la sorpresa de todos, se convirtió en animadora infantil. Se vistió de colores pastel y endulzó su voz para cantarle a los peques. Pícame, 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 pícame y me sale una ronchita. Siempre hago lo que sueño, ¿no? Y soñé hacer esto, pero antes no lo podía por medios, pero ahora estoy logrando este nuevo sueño. Pero en su vida llegaron también momentos en los que tuvo que tomar la decisión de desaparecer y Maribel lo hizo literalmente. Hoy, de pronto, la vimos con su inmensa sonrisa diciendo, mírenme, estoy aquí de nuevo. Liberada de sus demonios internos y parando de pechito a la crítica que por tantos años le dedicó portadas con cada escándalo que protagonizó. Desde que vestía plumas y lentejuelas, como cuando tuvo que confesar su amor prohibido, que a su vez le dio el regalo más importante de su vida. Me antojaba pan, entonces me parecía raro y también tenía retraso, ¿no? Entonces me fui a ver y bueno, pues me quité las dudas y realmente estoy embarazada, me enteré a los dos meses. O cuando la vincularon con los más populares futbolistas de la época. ¿No tomo unos cervecitos? No, 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 no. ¿Y qué hacía Maribel Velarde contigo en el mismo lugar? No, es un amigo, no. ¿Lo ven frecuentemente o lo ves después de tiempo? No, después de tiempo que lo veo. Miren nada más a quienes ampallamos volteando esta esquina. Son nada menos que Chiquito Flores y Maribel Velarde en plenos arrumacos. En algún momento sus escándalos dejaron de escribirse en las coloridas páginas de espectáculos para imprimirse con tinta roja en la sección policial. Maribel, ¿cómo estás? Maribel, ¿qué es lo que habría presidido? ¿Por qué te detuvieron? Siempre al lado de Dios todo lo que hago es por obra y gracia de él y porque él me guía por esos caminos. Pero esa época ya fue, ya pasó. Hoy se prepara para pisar nuevamente en los tribunales, pero esta vez del lado de la justicia, como abogada. Y esta noche sin censura, la rubia promete no dejarlo dormir. A ver, vamos a ver, ¿dormirán? Hoy sin censura, aquí en el programa reaparece Maribel Velarde. Miren cómo va. Hola Maribel. Ay, no me voy a... No se nota nada, ¿no? No se ve, ¿no? No se ve. Es como... A mí me diríamos una cruzada de piernas tipo Sharon Stone. Claro. Y en bañozón eres, ¿no? Dime. Y en bañozón eres. No, no, poquito, digamos. Poquito, poquito. ¿Cómo vas Maribel? La cruzada de piernas. A pedido de la afición nacional. A la cruzada, cruzada, cruzada. Nosotros nos debemos a la humanidad, a la humanidad. A la cruzada, pues cruzada. ¿Qué tal Maribel? ¿Todo bien o no? Bien, bien, contenta, sí. Después de tiempo. Sí, después de... Bueno, dos meses o tres, a más tardar. Pero en tu caso es después de tiempo, porque tú aparecías ya. Entonces, claro, dos meses guardada es como un montón de... No, lo que pasa es que mucha gente piensa de repente que hay mucho tiempo, pero en realidad he estado más abocada a mi carrera de Derecho. Y por eso es que he estado bien. Eso quiero entender. Tú eres comunicadora, has estudiado Ciencias de la Comunicación. Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Ah, 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 colega, es colega. ¿Y ustedes qué son? Y ustedes, ah, de justo estamos necesitando aquí... ¿Y en qué te gustaría ejercer, digamos? O ya ejerces como comunicadora. No, claro, ya apenas terminé la carrera yo empecé ya... Es más, hacía mis prácticas también en Lima. Bueno, en otro canal, ¿no? Sí, claro. En otro canal. ¿De ahí no...? ¿Ah? ¿En qué? ¿Telejuang, no? Puedo decir... Ya no existe el programa, obviamente, ¿no? Radio María. Bueno, ¿y en qué...? Ya no existe el programa. No, ya no está en Lima, de nuevo, haciendo mis reportajes. Y ahorita, ¿cómo qué ejercés tú la carrera de comunicadora? Bueno, hago todo lo que es prensa, conferencias... ¡No! Pero a ti debí recurrir, Maribel. Es por eso que estoy acá con la gastronomía... Claro, eso vamos a hablar, tranqui. De eso vamos a tener un buen bloque de 10 segundos. Pero... Ya. No, no te preocupes. Vamos a hablar un rato. ¡No! No te preocupes, no te preocupes. Es una bromita, serán 11. Mira, no, vamos a... Tenemos un bloque con eso. Pero, Maribel, lo que pasa es que yo estoy haciendo un show que se llama... Un show que se llama Sholopower. Sholopower. Que lo presento mañana, miércoles, el jueves, el viernes y el sábado en el Teatro Peruanos Japonés. ¡Wow! Entonces, ¿sabes qué pienso? Como para no perdértelo. Que debes tú encargarte de la prensa, del PR, de las relaciones públicas. Ya, pero ¿te dejas manejar? ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oye! Soy todo tuyo. Manejame. Soy tu títer. Es decir, manejame como quieras. Manejame como quieras. ¡Ay, ay, oy! Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado. Bueno, entonces tú haces esa... Pesas, ¿ah? Pesa, pesa. 10 gramos. ¡Ah! Pesa, pesa. Y ahora estás estudiando... 10 gramos. Ahora estás estudiando... ¿Cuál 10 gramos? Ni 10 gramos pesa. ¡Ah! 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 ¡Ah!